A las 4 de la tarde publiquemos en los estados de nuestras redes sociales una foto de un libro. ¿Para qué y por qué? Bueno, estaréis diciendo, ¿qué le pasa a Marta? ¿Por qué nos está pidiendo esto? Pues porque queremos recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Yo creo que es una causa más que motivadora para que todos a esa hora podamos subir una foto de un libro. Con ese simple gesto nos vamos a hacer muy visibles y vamos a poder salvar muchas vidas si se apuesta por la investigación. Ese ha sido principalmente el reto que ha tenido una mamá de Martina, de una niña de 3 añitos que tiene ahora, que tiene leucemia y que dijo, esto yo de verdad que necesito hacer algo más. Necesito que mucha gente tenga cierto aliento, que nos demos esperanzas unos a otros. Y por eso decidió lanzar este mensaje en redes que ha tenido una repercusión absoluta, que ha recibido muchísimos mensajes y que ha salido lo que podríamos decir es la primera parte de Buenos días, Guerreros. Macu, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por todo lo que has hecho y sobre todo por estar hoy con nosotros para explicarles a todos nuestros oyentes este proyecto tan bonito que has conseguido sacar adelante y que aunque en el mes de marzo va a haber por fin su venta, se va a poder comprar en todas las lloverías, hoy lo estáis presentando oficialmente en Madrid. Macu, cuéntanos cómo empezó esta historia de este libro que vais a publicar y, como decimos, a presentar hoy. Así es. Bueno, pues nada, nosotros hemos tenido desgraciadamente que vivir el cáncer infantil de cerca con nuestra hija pequeña y, bueno, con seis meses nos diagnosticaron una leucemia que, además, en el lactante es más complicada. Los porcentajes de curación no son los mismos que con la leucemia común y, en realidad, hemos pasado por muchas etapas, varias recaídas. Entonces, bueno, pues había que hacer algo, ¿no? Había que hacer algo con esto que, bueno, ya los científicos, investigadores y médicos estaban en ello, están en ello, pero yo necesitaba hacer algo personalmente, ¿no? Y, bueno, pues nada, se me ocurrió contactar con varios escritores para que me ayudasen con este libro y, bueno, pues se fue corriendo la voz, se fue corriendo la voz y, al final, pues hemos acumulado unos 350 textos. Fíjate. Y, nada, algo impresionante, una respuesta increíble de parte de todo el mundo. Gente que, a lo mejor, no se sentía en condiciones de escribir algo, bueno, pues nos ha ayudado a que otras personas se uniesen o a difundirlo, siempre con el apoyo de todo el mundo, todos tratándome con muchísimo cariño, mucho respeto, con paciencia infinita y, nada, y así surgió. Textos de, absolutamente, como dices, muchísima gente, gente que está sufriendo como vosotros, que lo está padeciendo, gente que no, que se siente, a lo mejor, bueno, pues ligada de alguna manera también a esta enfermedad por familiares, por conocidos, gente también conocida, gente famosa, que ha querido aportar su granito de arena y que vamos a poder, entre todos, pues leerlo, pero, sobre todo, ayudar, ayudar a esa causa, que se investigue. Todo lo recaudado, ¿verdad?, con este libro, Bakú, va a ir destinado a la Fundación Cris y también a la Fundación de Josep Carreras. Eso es, ambas, el 50% a dos proyectos que tienen ellos, enfocado sobre todo a estas leucemias que son mucho más raras y más agresivas, ¿no? Queremos que los porcentajes crezcan para bien y que, bueno, pues eso, que no se vaya ningún niño más porque no podemos permitirlo. Tenemos que unirnos todos, que ellos sepan que estamos a su lado, que ellos luchan, vamos, de una forma como no nos imaginamos y tenemos que estar de su mano, que ellos sepan acompañados y a ver si podemos llegar pronto a esa cura, ¿no?, que, bueno, que sería la mejor noticia del mundo, la verdad, sería la mejor noticia del mundo. Porque es verdad, lo estás comentando, Bakú, ahora mismo, gracias a Dios, los porcentajes de la leucemia infantil común, vamos a llamarla así, la más normal, tiene una supervivencia ya de casi el 80%, que eso es un porcentaje muy elevado, pero es cierto que cuando se habla de estas leucemas raras, del lactante, como la que te ha tocado vivir a ti desgraciadamente con tu hija Martina, bueno, pues el porcentaje baja drásticamente, ¿no?, no lo supera prácticamente ni el 10% de la población. Pero yo sé que me gustaría que, aparte de seguir hablando del libro, que ahora mismo vamos a contar que lo hemos anunciado, solo la primera parte de esa respuesta maravillosa que ha tenido toda la población y por lo que vais a poder sacar varios libros, sí que quiero saber qué tal estáis, qué tal está Martina, cómo os encontráis, porque eso yo creo que también puede dar mucho aliento y sobre todo esperanza a alguien que nos esté escuchando y que esté pasando por algo parecido, ¿no? Pues estamos bien, porque además ella siempre con esa fuerza que tiene, esa sonrisa, es la fuerza personificada y nosotros, bueno, pues gracias a eso, pues siempre podemos tomar bocanadas de aire, ¿no? Además, bueno, los resultados están siendo muy buenos, la analítica está saliendo muy bien y entonces, pues eso siempre te hace sobrellevar esta situación, pues de una manera mucho más relajada, entre comillas, ¿no? Eso, ahora mismo ya está bien, pero sí que es verdad, bueno, pues que la quimioterapia en un principio no funcionó, un primer trasplante de medula ósea, pues tuvo una recaída muy temprana, a los cinco meses. Gracias a la investigación pudimos seguir teniendo otra oportunidad, una terapia innovadora que se llama terapia CAR-G, y la verdad es que eso hizo que la médula ósea de Martina entrara en remisión de la enfermedad, estaba curada, a los ocho meses, sin embargo, sí que hubo una recaída fuera de médula en los bandidos bifáticos y entonces hubo que hacer un segundo trasplante de médula diferente y nada, y confiamos mucho en que ya esté curada para siempre, además, bueno, tenemos un equipo médico que es especular, sabemos que detrás hay muchísima gente apoyando, apoyando pues esta investigación, apoyándonos a nosotros, mandándonos puertas y entonces nosotros estamos con mucha energía que estamos bien y fuertes. Pues de verdad que no hay mejores palabras que podamos escuchar de tu boca, Macu, y a pesar de toda esa situación y de estar viviendo lo que estáis viviendo, tu grado de generosidad ha llegado a tal punto que habéis conseguido sacar este libro, como decimos, Buenos Días, Guerreros, que es la primera parte porque la editorial dijo, bueno, no podemos amargar todo lo que nos han mandado en un solo libro, así que también es muy buena noticia, que vayamos a ver y vayamos a saludar a muchos guerreros a lo largo de bastantes años o de meses incluso, porque no sé para cuándo tenéis pensado la segunda reedición de este saludo, de Buenos Días, Guerreros, pero lo importante es que hoy vais a presentarlo oficialmente, que a las cuatro de la tarde pedimos, ¿verdad?, que todo el mundo en redes sociales publique una foto con un libro para dar visibilidad a esta situación que estáis viviendo tú y tu familia y que desgraciadamente también padecen muchas más familias y que te deseo, Macu, que pronto os puedan decir que Martina ya está fenomenal del todo, que sería la mejor de las noticias y que todo el mundo apueste también y que se compre este libro, Buenos Días, Guerreros, porque va a ayudar a que se siga investigando y a que muchos más niños puedan salir adelante. Así que te mando un beso gigante, Macu, gracias por todo lo que haces y sobre todo muchísimo ánimo para seguir ahí al pie del cañón con Martina y con toda tu familia. Un besazo muy fuerte. A tope. Muchas gracias. Felicidad. Gracias.